Ahora me voy a tener que ir ¿Para comprobar lo de su hermano? Sí Me he cruzado con él antes Ahora la pregunta es ¿Con quién? No lo sé porque no me ha hablado Claro, ahí está el tema Ha pasado de mí, ha pasado de largo Y yo he pasado de largo también Claro, ahí está el tema porque ¿Diablo no está? Hola Hola Bueno, esto te interesa a ti también Sí Y de hecho quiero que avises a Kira De hecho, si mal no recuerdo Creo que Diablo dijo que vivía en... Estaba muy lejos Ahí está el asunto Es como... Diablo se ha ido Y que fue a donde él vivía Exacto Diablo se ha ido Pero está Diablo Que no es Diablo Que es Luffy Está es... Vale Escúchame Hay que tratar a Luffy como Diablo ¿Vale? A ver Pero no fiarse nunca De nada Ajá Y a la mínima que parezca que vaya a hacer algo Ten en cuenta que no es Diablo Ya, ya Quiero avisar a Kira porque Kira tuvo mal... Un encontronazo con este hombre, ¿sabes? Cuidado lo que faltaba Y... otra cosa que quería decirte Si... estoy preocupado es... Ten en cuenta esto Si esa señora, la del machete O cualquier cosa Realmente tiene una fijación ¿Dime? ¿Dime? Tenía que hablar contigo porque ayer tuviste el encontronazo con este hombre Y... no, no te preocupes, no es una reprimenda para ti, es para darte un aviso Exacto Eh... Antes de... que pasase todo esto Diablo... Luna y yo estuvimos hablando Sobre unos temas de su familia y demás La cosa está... Que Diablo supuestamente marchó ¿Cómo? Pues que Diablo marchó Que Diablo no está Que Diablo se fue a su... Tierra natal A ver unas cositas Y... Que el Diablo que está por aquí no es Diablo Y... Y quería hablar con vosotros para deciros lo siguiente Actuar con normalidad ¿Vale? Tratar a este Diablo como si fuese Diablo ¿Por qué? Tú hazme caso Tú no... Simplemente hazlo Exacto Todo tiene un porqué siempre Y no te fijas ni un pelo Todo tiene un porqué pero... Eso es, solo La cosa está... Sí, esto es bastante importante Porque a lo mejor ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver... La... Esto es importante por el simple hecho De que... Quizá nos... Toque las narices Tardo o temprano Vale Entonces Lo que os quiero decir Ojos En todos Y cada uno de los sitios No quiero Y por favor lo pido No quiero Que nadie Y repito Nadie Vaya solo a ningún sitio Ok Porque En cuanto estemos solos En una tienda En la taberna Cazando O incluso Viajando a casa de unos padres A lo mejor ese es el momento Y a lo mejor no vamos a volver a ver A esa persona Vale Me ha quedado Quiero avisar más que nada Porque Lo sabéis Aquí Los que estamos aquí Sois importantes Y como os pase algo A cualquiera de los que estéis aquí No me lo voy a perdonar En mi vida Tranquilo Vale Voy a por los estos Tengo que acostumbrar Hacer a los disparos Eh Si Y Alex Procura que Kira no se quede sola ¿Vale? No quiero Alex Como ahora mismo ¿Quién? ¿A dónde? Ahí al fondo Yo la sigo viendo Y si se enfada O cualquier cosa Pues Al menos Estate pendiente A lo lejos Porque Ya te digo No sé Bueno Por desgracia Creo que sí que me puedo hacer a la idea Pero No Es trigo limpio Lo que está pasando ¿Sabes? Y lo más importante Esto lo tenemos que saber Nosotros Se lo han llevado los animales salvajes No No aviséis Vale No aviséis a las autoridades Porque entonces Ellos sí que van a actuar Obviamente Quiero saber Qué hay detrás de todo esto Y por qué He entendido Dicho esto Sigamos Y Al respecto de eso También te digo Eres consciente De que la Si Si van a por alguien La primera persona Que van a ir Es a por ti ¿Verdad? Ajá Por eso te digo Que Bueno Pero a mí pocas veces Me encuentran sola ¿Eh? O sea A mí pocas veces Me encuentran sola Ya El problema Es esas pocas veces Así que Bueno Yo No quiero que te pase nada ¿Vale? Vale Ok Anda vamos Vamos a quedar algo ¿Dónde? Que nos roban todo Sí 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 No sé si Podría que hacer con esto Pero Con la A que te compre un fusil Que Ayer Entre Entre pluses Y demás Me saqué Casi 500 dólares ¿Qué coño? No De hecho Creo que Conseguí 500 dólares ¿Sabes que se conoce Que soy forense También? Vaya Voy a encontrarte muertos Es que No sé Ayer Pasaron cosas Ah sí También me he convertido En cazador experto Eso es lo que te estaba contando Antes Es verdad Café Como 20 Osos pardos 30 y pico 30 y pico Pumas Adiós Lo he escuchado aquí Ah por eso Le da igual No Sí Le da igual No Algo me dice Algo me dice que no Quédate con Ahora Vale Vale No 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 A ver, la piel puede que esté un poco agujereada. Si preguntan, es una raza distinta. Si preguntan, yo no fui. Exactamente. Fue un puma. Exacto. Decidió aportarse la garra con... Exactamente. Es un caballo. Estos dos se han perdido. Bueno, es seguir el camino y encontrar más los carros, así que... Pues sí. Que me pierdan. Que no se 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 pierdan. Hola. Hola. ¿Qué ha pasado? Nada. ¿Tú también ves los carros sin caballos? Sí, sí, sí. No, no. Estamos... Los dos estamos loquitos. Los dos estamos locos, pero no te preocupes. Es parte de... Es parte. Sí, pues ya cuando veas cómo se mueven ya vas a flipar. No, no, sí. Los estoy viendo. Vamos. Síguelo, pero de lejos mejor. Síguelo, pero de lejos mejor. Madre mía. He visto a Nieble y casi le disparo. Pensando que era un coyote. Un perro. Está bueno el carro. No. Allá hay un montón de morgans. Hola. Hola. Voy a llenar el carro de diez pieles buenísimas. Ahí. No veréis. Me gustaría ver si hay por ahí un Garos. Allá al fondo está todo lleno de Mordans. Voy contigo si quieres. Allá al fondo. Déjame sacar los filmáticos. A ver, ¿saben por dónde están las carretas? Estamos a tiempo de ir. Es que siempre estamos. ¿A tiempo estamos? ¿Estamos? Vamos. A ver, voy a situarme más o menos para saber. Vale, sí. Sígueme. ¿Eh? Aquí ya estamos. Ahí enfrente. ¿Esos son morgans? Sí ¿Pero otro caballano, eh? Allá hay un Kentucky Al lado del posto eléctrico Vamos a acercarnos un poco más a la postura ¿Qué tal si se tumban ahí bajo los árboles? Vale, hay un berrendo Que había visto algo y no sabía que era ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. Para, para. ¿Qué pasa? Joder, ¿no ves que estoy aquí con el lazo? Ah, ¿qué intentabas? Lo primero, esperar a Luna que se... Que... Le ha dado un bahío. Estaba buscando un Garos desde hace días y hay un Garos ahí enfrente. Ah, ¿te llegó mi carta? Eh, sí, me ha llegado. Vale. Todo estaba bien, ¿no? El remitente y todo eso, bien. Todo, todo bien, todo bien, sí. Pero en remitente... ¿Remitente qué es? Espera... Espera un momento, que es que esta mujer le ha dado un bahío y estábamos ahí... Que vamos a pillar caballos. Ah, vale. Sí, por lo más circular. Claro, claro. Aquí esperamos. Y la estoy esperando más que nada por si son que son los que quieres. Ah, vale. Pues respetemos, esperemos a la señora. Ahí. Le mando también una carta a ella. A lo mejor le ha llegado, a lo mejor no. La verdad es que no lo sé, porque... Depende de cuando se lo hayas enviado, a lo mejor ya le había dado el bahío mental. No lo sé. No cambié. No creo que no hay nada para que esté al barrio. No me hagas la carta a ella. No, no lo sé si echa que me hagas la carta a ella. No lo sé, pero te veo a la carta a ella. Solo donde vas a ir. No, no tengo que te dar al barrio... No. No, I think I'm just gonna be here. Bueno, de nuevo. Los di y a los de oír No, 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 siguen ahí Vale, a ver, son dos, son tres Tú y yo no tenemos caballos, así que por cojones Chique Así que o dejan de pegar tiros o nos joden la roma Básicamente Es que yo voy a por el de la izquierda si quieres Yo voy por el que tengo delante Vale, ese es el de la izquierda O voy yo a por el de la derecha Cago un... No, 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 no No, 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 no Si me dice para donde tiro todavía estamos en...